Entonces, vamos a ver la marcación del artículo con traducción, por lo que acaba de preguntar mi compañero Julio. Ustedes, si bien no tienen revistas que sean bilingües o trilingües, esto les va a servir para que practiquen más la marcación y para que exploremos todavía más las herramientas, las etiquetas del marco. Van a adquirir más experiencia, ya verán. Entonces, voy a abrir mi marco. Yo lo ejecuto como administrador porque, bueno, tengo otras versiones, pero ustedes pueden abrirlo como lo han estado haciendo estos días. Yo lo hago desde el principio para que vayamos juntos. Habilitamos los macros. Nos vamos a archivo. Nos vamos a examinar. Y en examinar recordemos la ruta que yo creo que ya la saben, ya la han practicado. Vamos a escoger. Cielo. Serial. Seguro ya tienen su carpeta de Convert. V29. Markov-XML. En la carpeta sí lo guión bajo marco. Vamos a marcar el documento de la traducción. Es el E14-685. E14-685. Es el E14-685. Es el documento de la traducción. Espero que puedan ver mi pantalla correctamente. Como pueden observar, la traducción va a ser marcada en un solo documento. Aunque son dos versiones del artículo, estas van a estar en el mismo documento porque se van a ir en el mismo XML. Porque finalmente, aunque sea traducción, pues se trata del mismo objeto digital. Bueno, incluso tienen el mismo modelo. Y si se fijan, terminamos en el artículo en español y acá abajo tenemos la bibliografía. La bibliografía solamente se va a marcar una vez. Afortunadamente, porque ya ustedes vieron ayer con mi compañero Juan Carlos, que las referencias se llevan su tiempo. Son bastante laboriosas. Afortunadamente, solo se marca una vez. Luego viene la versión en inglés del documento, que en este caso la traducción es en inglés. Por lo regular así es. Y bueno, solo quería mostrarles cómo está estructurado el Word. Pero ahora sí ya vamos a entrar a la marcación. Como recordarán, para entrar a la marcación nos vamos a la pestaña Complementos. En el botón de marcación nos vamos al botón Marcación de Telecielo. Y aquí vamos a, como ya hemos visto, ayer en Tantiel conmigo en la editorial y ayer con Juan Carlos, vamos a darle clic en el botón Doc. De tal manera que nos aparezca esta pantalla, la DTD. Vamos a buscar la revista que estamos marcando, que en este caso es Convergencia. Estos datos ya los hemos explicado, ya están puestos. Aquí ya el volumen 29 también ya está puesto porque hemos estado marcando esta revista. El DTISO también ya está puesto, ya lo hemos estado marcando. Y entonces ahora hay que llenar ya nada más los campos correspondientes a este documento. Como ya hemos explicado, como se trata de una revista, un ejercicio de publicación continua, Last Page, First Page y Last Page no se llenan, pero sí El Located, que para este caso es justo como se llama el documento, que es E14680. En el Located vamos a llenar, a llenarlo con el número que está identificado en el documento, que en este caso es E14685. En el Order, como es revista de publicación continua, no se llena ese campo. Page Count tampoco porque no tiene un total de páginas. Bueno, ya su paginación es así. En el caso de las revistas de publicación continua. En DocTopic es un artículo original, es un artículo científico. Y entonces para este tipo de documento le vamos a seleccionar el tipo artículo de investigación. No hay, no hay, es eso, es un artículo de investigación, a pesar de que se trata de una traducción. En idioma, bueno, se trata de una traducción, pero nosotros vamos a poner el idioma principal del documento, que en este caso es español, por lo regular es español el idioma principal, pero también puede ser que el idioma principal sea inglés y la traducción sea al español, si es posible, si lo hemos visto. Ustedes aquí seleccionarán el idioma principal de su documento. En la versión del cielo publicación esquema, como hemos estado viendo, seguimos en la 1.9. Y finalmente vamos a llenar el dato de R-Day, que como hemos dicho anteriormente, vamos a poner la fecha en que estamos analizando la marcación. Y las fechas a lo largo de todo el programa se van a insertar con el formato ISO, que es año, mes y día. Entonces vamos a poner 2022, 08, 12. Hasta aquí todos van bien. Alguien va muy bien. Bueno, mis compañeros también los están apoyando en el chat. Pues aquí la mayoría va bien. Vamos a darle clic en OK. Y nuevamente nos va a preguntar, ¿el documento está de acuerdo con el modelo? Siempre que hagamos esto en los documentos nos va a preguntar y le vamos a decir que sí. Y ya nos puso la etiqueta que estábamos llenando ahorita. Nos reconoció el DOL. Nos reconoció el título de la sección con la etiqueta TopTrader. Y a diferencia del documento que veían ayer con mi compañero Juan Carlos, aquí vamos a ver nada más el título en español, porque como ya vimos, pues está dividido el documento. Todo lo que está en español, pues va a estar de este lado y lo de abajo. Y más adelante lo vamos a marcar. Veamos qué siguiente elemento está. Están los autores. En este caso, los autores fueron bien identificados por el programa. Está la etiqueta mayor de autores. Y cada autor tiene su etiqueta de first name y su etiqueta de surname para los apellidos. Aquí vemos que también nos identificó automáticamente el cruce de la referencia, perdón, de la afiliación. Y vemos un siguiente elemento que no reconoció automáticamente el programa. No suele hacerlo, pero nosotros lo podemos marcar. Ya hemos estado practicando esto y lo haremos de nuevo. Vamos a seleccionar este numerito. Y como ya hemos visto, este número, este dato está dentro de la etiqueta de autor, la etiqueta general de autor. Esa etiqueta la van a encontrar en la segunda línea de etiquetas o en autor. Y nuevamente no vamos a darle clic en autor, porque si hacemos eso nos va a marcar eso. Recordemos que nos vamos a meter a un nivel inferior en la etiqueta autor. Así que le vamos a dar clic en la flecha que indica hacia abajo, al lado de autor, la flecha que indica hacia abajo. Le damos clic. Y vamos a encontrar las etiquetas que pueden ir marcadas dentro de esta etiqueta mayor. En este caso, este número, como hemos estado viendo, es el número del ORSI. Y para ello vamos a utilizar la etiqueta autor ID, que está casi hasta el final, de donde les abrió las etiquetas de first name, su name, casi hasta el final, está autor ID. Y lo vamos a seleccionar. Y como, bueno, en este caso sabemos que este es el número de INDOSIT, lo seleccionamos y le damos clic en OK. Y hasta aquí todos van bien, ninguna duda. ¿En dónde encuentras el menú de GIST? GIST, pero aún no estamos en el GIST. Ah, sí. Ahorita que lleguemos ahí. Ajá. Estamos en la marcación de los autores. Disculpe. Bueno, para ir en orden. Pero, bueno, de todas maneras, si ya se adelantó, puedo, pues el menú del GIST está... No, me tengo que ir en orden, disculpe. Vamos a ver ahora el siguiente autor. Aquí sí hay una diferencia con el autor anterior. Si ustedes ven, uno de los apellidos se quedó dentro de la etiqueta first name y first name es únicamente para el nombre. Aquí tenemos una opción bastante fácil, pero que se tiene que hacer con cuidado. Afortunadamente, nosotros lo que podemos hacer es tomar este apellido que se quedó en una etiqueta que no le corresponde. Podemos seleccionarlo, cortarlo con las herramientas, con las teclas de nuestro... Lo arreglado con el control X, podemos cortarlo y simplemente pegarlo dentro de su range. Siempre y cuando, y cada vez que tengan que hacer esto, hay que cuidar que no se queden espacios entre el dato y la etiqueta, de tal manera que el dato se vaya correctamente. Y hay que tener cuidado que no nos comamos, por ejemplo, la vez, que nos equivoquemos. Eso no. Hay que verificar que el dato quedó bien, pero sí se puede fácilmente tomar, en este caso, el apellido que se quedó aquí y meterlo a su etiqueta correspondiente. Este ejemplo se dejó precisamente para que ustedes vean que, pues sí, se puede hacer. Y esto yo creo que se lo van a encontrar muy seguido. Hay revistas que sí tienen los apellidos así unidos con el guión y los reconoce automáticamente el programa, pero hay casos y la mayoría son estos, que no es así. Y uno de los apellidos queda dentro de Full Snake. Entonces, esa es la recomendación. Para el siguiente dato que tenemos es el cruce de la afiliación. Aquí ya tenemos una afiliación diferente. Y recordemos que todas las etiquetas con atributos van a tener su prefijo y su número. Entonces, para las afiliaciones, recordemos que el prefijo es AFF y va a ser la afiliación 2. Entonces, aprovechando que estoy hablando de prefijos, les voy a mostrar que en Cielo tenemos en el manual de marcación los atributos, los prefijos, los diferentes prefijos que pueden encontrar a lo largo del programa. Por si tienen duda o algunos son bastante fáciles de recordar, pero por si tuvieran alguna duda, aquí están. Para afiliación, el prefijo es AFF, para los apéndices es APT y así tenemos los prefijos y sus ejemplos. Bueno, este es un tip que les quería dar para cuando estén marcando, pueden ir allá a ver en caso de tener duda de qué prefijo es. Para el siguiente dato es lo que ya habíamos estado marcando en el autor anterior. Se quedaron abiertas las etiquetas de autor. Como se quedaron abiertas, podemos ya aquí directamente utilizar la etiqueta autor ID. Seleccionamos el número del ORSI, después le damos clic en autor ID, seleccionamos el tipo ORSI y le damos clic en OK. Y ya quedó marcado nuestro segundo autor, totalmente bien. Ya están todos los elementos bien marcados. Hasta aquí alguien tiene una duda general que podamos resolver. Si no, mis compañeros están ayudándoles en el chat. El siguiente elemento que tenemos para marcar son las afiliaciones. Entonces, nos vamos a salir de la etiqueta de autos porque recordemos que se quedó abierta. Vamos a subirnos de nivel con la flechita que está hasta el final. De donde está his name, sub name, hasta el final hay una flecha que indica hacia arriba. Así que le damos clic y ya encontramos nuevamente todas las etiquetas de esta línea. Y bueno, hace rato que preguntaban por el GIS, ahí está GIS. Y GIS tiene al lado su flecha que indica hacia abajo. Y ahí están sus etiquetas, pero eso lo voy a explicar hasta que lleguemos a ese punto para ir en orden, por favor. Entonces, ahora vamos a marcar la afiliación. Vamos a seleccionar el nombre de nuestra institución, que en este caso es la Universidad Iberoamericana. Y vamos a buscar la etiqueta de NORPAD, que ya está puesta. Entonces, esa etiqueta de NORPAD está en esa última línea de etiquetas, como hacia la mitad. Encontramos NORPAD. Recuerden que están más o menos en orden alfabético las etiquetas. Al lado de NORPAD hay una flecha que indica hacia abajo. Así que vamos a bajar de nivel, le damos clic en esa flecha que indica hacia abajo. Y vamos a seleccionar para el nombre de la institución, vamos a seleccionar con la etiqueta ORGNAY. Después de marcar ORGNAY, tenemos un siguiente dato, que es el dato del país. Para el país, como su nombre lo indica, la etiqueta que está acá arriba es la etiqueta COUNTRY. Y ya hemos marcado el país. En esa última línea de etiquetas, hacia el final. Y le damos clic. Y nos quedamos ahí con esas etiquetas abiertas, porque vamos a aprovechar que están abiertas y que nos bajamos de nivel. Y vamos a seleccionar ahora a la segunda institución, que también es la Universidad Iberoamericana. Y vamos a seleccionar la etiqueta ORGNAY. Nuevamente, vamos a seleccionar el país con la etiqueta COUNTRY. Y finalmente, al email del autor con la etiqueta email. Y ustedes se preguntarán por qué si es la misma institución y está dos veces. A veces suelen poner, la diferencia pues está en el correo, en el email. Por eso es que hay dos. Algunos optan por hacer eso y otros optan por poner los puntos, pero aquí lo dejamos como el editor lo agregue. Entonces ya están marcadas las etiquetas que están dentro de la etiqueta NORTHAP. Pero recordemos que hace falta normalizar hechas instituciones. Entonces, estamos con las etiquetas que están abiertas dentro de NORTHAP. Nos vamos a subir de nivel, hay que salirnos de una vez. Vamos a subir de nivel con la flechita que indica hacia arriba para ver otra vez nuestras etiquetas mayores. Ya que estamos ahí, ahora vamos a dar clic al inicio de la etiqueta NORTHAP. Y vamos a utilizar, como ya hemos estado viendo, nuestra herramienta del lapicito que está hasta arriba. Y bueno, ya está puesta ahí el ID que es AFF1. Y ahora vamos a buscar el país de nuestra institución. Le vamos a dar clic después en Find. La institución ya está ahí seleccionada. Le decimos, después de que nos sale esta ventana, le damos clic en Aceptar. Y en Resultados, pues la vamos a buscar. Y como pueden observar, pues aquí hay varias Universidad Iberoamericana. En este caso, nos están indicando nada más la de México. Y es justo esa la que vamos a seleccionar, Universidad Iberoamericana México. Y le vamos a dar clic en OK. Bueno, espero que todos vayan bien hasta aquí. Si no, me dicen y lo hago más lento. O me espero, los espero. ¿Puede repetir esa parte, por favor? Ok. La voy a repetir ahora con la afiliación 2. Vamos a darle clic a inicios de la etiqueta NORTHAP. Vamos a utilizar la herramienta del lápiz que está arriba. Ya tenemos, bueno, en este caso es el ID AFF2. Después de eso, tenemos el país. Le vamos a buscar. Se puede teclear la M y ya los lleva a la gente. Después ya está puesta la ORDNED, la Universidad Iberoamericana. Ya después vamos a darle clic en Find. Después de Find, les va a aparecer esta ventana. Porque ya buscó en la base. Vamos a darle clic en aceptar. Y después le vamos a dar clic en resultados. Y en resultados, en el caso de esta institución, les van a aparecer varios resultados. Pero nosotros vamos a seleccionar el que está indicado en el documento. Y se trata de la Universidad Iberoamericana México. Aquí hay que tener cuidado porque luego hay instituciones que tienen nombres parecidos. Pero aquí nosotros buscamos bien el que le corresponde. Y en este caso es la Universidad Iberoamericana México. Y ya que seleccionamos en los resultados la institución correcta, ahora sí le vamos a dar clic en OK. Y ya han quedado marcadas nuestras dos instituciones. Todo bien hasta aquí. OK. Entonces, vamos a marcar el siguiente elemento que tenemos, que es nuestro resumen. Y nuevamente lo vamos a ver nada más en español, porque abajo tenemos el de inglés. Vamos a seleccionar desde la palabra resumen hasta el punto final donde termina el resumen. Las palabras clave, no. Ya ven que van en otra etiqueta. Entonces, desde la palabra resumen hasta el párrafo, hasta donde termina el párrafo. Porque es pobreza. Vamos a nosotros utilizar para este elemento, nuestra etiqueta de XML abstract. Esa etiqueta está en la última línea, casi hasta el final. Está XML abstract. Y lo vamos a seleccionar. Y cuando estamos marcando la versión en español, le dejamos ahí que está en español. Le damos clic en OK. El programa nos seleccionó el siguiente elemento, que son las palabras clave. Y las palabras clave las vamos a marcar con la etiqueta KWDGRP. Esa etiqueta está en la última línea, como a la mitad. Se recomienda utilizar KWDGRP con asterisco para que marque de manera automática todos los elementos de las palabras clave. Esto se podría utilizar, pero tendrán que hacerlo después una forma. Hay unas etiquetas todas las que tienen asterisco, es porque hacen el trabajo automático. Las vamos a estar utilizando. Ayer ya las hemos estado utilizando con Juan Carlos. Bueno, le vamos a dar clic en KWDGRP. Vamos a seleccionar el idioma en el que estamos marcando, que es el español. Y le vamos a dar clic en OK. Y ya están marcadas nuestras palabras clave. Y ahora sí, vamos a la parte del GIS. El GIS va a estar compuesto de todas estas fechas, de recibido, revisado, aceptado, publicado. Y las vamos a seleccionar todas, todas estas cuatro fechas. Y ahora sí, vamos a utilizar nuestra etiqueta de GIS, que está también en la última línea de etiquetas, más o menos como a la mitad. Está GIS. Le damos clic. Y si ustedes se fijan, en esa misma última línea nos abrió las etiquetas que le pertenecen a GIS. Entonces, vamos a marcar pues cada una de las fechas de este documento. Para la fecha de recepción, vamos a seleccionar únicamente la fecha, sin la palabra recepción, solo la fecha. Y vamos a utilizar la etiqueta RESAVE, RESAVE. RESAVE. Está ahí. En esa línea. Y bueno, aquí hay que tener cuidado, porque como pueden observar, nos puso ahí el año, un poco raro, o podría ser, pero no es así, porque pareciera que se trata del 2006, del mes 17, y pues no. Eso está incorrecto. Aquí hay que tener cuidado, y como recordemos, las fechas van en formato ISO, que en este caso vemos que se trata del año 2020. entonces vamos a poner año, mes y día 2020, del mes 06, del día 17. Vamos, entonces aquí ya quedó correctamente nuestra fecha. Le damos clic en OK. Entonces es 2020, 06, 17. Le damos clic en OK. Ahora vamos a marcar la fecha de revisión. Y para ella también tenemos una etiqueta. En este caso, la etiqueta revise, está también en esta última línea. Revise. Y nuevamente, nos dejó aquí un año medio extraño, y vamos a a marcarlo bien. En este caso, se trata de del año 2021, del segundo mes, y del día 19. Entonces, nuestra fecha va a quedar 2021, 02, 19. Y le damos clic en OK. Tenemos una siguiente fecha, que es la de aceptado. La seleccionamos, y vamos a utilizar justamente la etiqueta acepte. Le damos clic, y como ya vimos, pues nos pone los números raros, digo, las fechas raras, así que la vamos a poner correctamente. El año es 2021, el mes es el 03, y el día el 28. 2021, 03, 28. Para la fecha de acepto. Le damos clic en OK. Y finalmente, tenemos una fecha que se ha publicado. Hasta aquí, espero que todos vayan más o menos igual. Porque aquí vamos a utilizar esta etiqueta que está al final, que se llama His Day. Seleccionamos la fecha, le damos clic en His Day. Y nuevamente, aquí nos puso el año raro. nosotros vamos a ponerlo bien. Es 2022, del 02, del día 20. pero no tienen una duda. Si tienen una duda, no lo tienen. para ti, una pregunta, este, la, el campo del Day Tiso, siempre es con ese formato, año, mes, día, en todo el marcado. Sí, al menos en el programa de cielo, este, todas las fechas van a, van a tener este formato. Año, cuatro dígitos, mes, dos dígitos, y día, dos dígitos, ¿verdad? Exacto. Muy bien, gracias. De nada. Entonces, vamos a, después de agregar la fecha correctamente, pues aquí vamos a tener varias opciones, ¿no? En este caso, la opción que vamos a seleccionar es de publicado. Tenemos aquí opciones como de corregido, tenemos otro acepte, pero ha de ser este, otro, otro acepte, también tenemos fecha para pre-pin, retractado, tenemos otras, otras opciones, pero para, pero por lo regular, en nuestra experiencia, para esta etiqueta de His Day, la fecha que más usamos aquí es la de PUC, es la para, para indicar este, publicado. Tienen como una duda. Ok. Dicen, ¿cómo funcionarían estas fechas en el caso de publicaciones en línea y en modalidad pre-print, supongo que dice pre-print, o por publicarse o de próxima publicación? Ah, pues, aquí ha de estar este, la opción en caso de tener en lugar de publicado, tendríamos el pre-print, el documento, lo, lo, lo mencionaría y podríamos utilizar aquí la, la opción de pre-print en el caso de los pre-print. Las revistas que son de publicación continua suelen tener también esta fecha de publicado, ya últimamente vemos que sí la han puesto e indica que está siendo publicado en línea, en publicado. Entonces, para eso es la etiqueta para justamente lo que, lo que están preguntando para que se pueda rescatar ese dato. Me gustaría comentar algo. Sí, por favor. Esa, o sea, bueno, nada más rápidamente, esa fecha que dice ahí de pre-print, en realidad, este, no es de que nosotros vayamos a publicar un pre-print en nuestra base de datos, al menos en la de Cielo, ¿no? Cielo tiene un servidor o una, una base de datos específicamente para publicar pre-prints, pero esta fecha únicamente va a indicar si el documento como en su forma de pre-print se publicó antes de este documento que se supone que ya está dictaminado y que se va a publicar en nuestra base de datos. solamente para identificar como ese, ese dato porque de manera general se recomienda que si el documento se ha publicado en modalidad pre-print antes de su modalidad post-print por así decirlo, pues se indique cuando es que también se publicó ya una vez publicado el documento dictaminado. Pero digamos que si ustedes tienen un pre-print ese pre-print va en una base de datos que nada más albergaría pre-prints pues es lo que indicaría la fecha. Y sí, como dice Pati, ahí vienen muchas fechas en las que nosotros podemos digamos que nutrir los metadatos de nuestro documento aunque las fechas principales en este caso en modalidad continua las fechas principales a tomar en cuenta es la de recibido, aceptado y publicado, ¿no? Sería todo. Gracias. Gracias Julio por la información. Ahora, como ya pusimos la fecha correctamente año, mes, día y le dimos clic en el tipo pop, le damos clic en ok ahora. Entonces, ya quedaron nuestras cuatro fechas del GIS. Hasta aquí hay una duda además de las que ya expusieron. Ok, no hay más. Ok, entonces voy a continuar. Como ya vieron ayer con mi compañero Juan Carlos, después de que marcamos todos estos elementos que son los elementos del front, no vamos a marcar el body, vamos a irnos a las referencias y como ya vieron con él ayer, eso se debe a que, bueno, en este caso nada más son tres, muy poquitas, pero por lo regular ustedes saben que no suelen ser nada más tres, son varias y la razón de que se marque después del y antes del body es que se queden marcadas de tal manera que cuando nosotros utilicemos la etiqueta del body, esa etiqueta nos identifique automáticamente los cruces que en el caso de nuestros archivos nosotros lo dejamos así con un colorcito amarillo para que ustedes ahorita que las marquemos vean que ya desde ayer lo estuvieron viendo con Juan Carlos, entonces el objetivo de marcar las referencias después del del front o del hit o de los resúmenes se debe para ahorrarnos como esos cruces que suelen ser bastantes por lo regular más de 50 un poco menos dependiendo del área de la revista y del documento bueno en este caso solo teníamos tres referencias para que ustedes puedan practicar una vez más respecto a lo que vieron ayer con Juan Carlos ayer vieron más tipos de referencias pero aquí vamos a practicar un poquito más vamos a seleccionar desde la palabra bibliografía hasta el punto final de la última referencia y vamos a utilizar nuestra etiqueta de revs esta esa etiqueta de revs está en la primera línea de de etiquetas más o menos hacia el final vamos a seleccionar revs revs etiquetas mayores de las referencias continuamos muy bien entonces este si ustedes ya seleccionaron la etiqueta de revs y ya les dejó así puesto como a mí en la pantalla vamos a proceder a marcar pues referencia por referencia como pueden observar les dejó la etiqueta mayor de la de cada una de las referencias y acá arriba en el programa les dejó abierta la etiqueta set title y rev entonces nosotros como ya está puesta red la mayor nosotros nos vamos a meter con la flecha que indica hacia abajo al lado de red hay una flecha que indica hacia abajo le damos clic y nos va a abrir nos va a desplegar todas las etiquetas correspondientes a a la referencia y en este caso el primer elemento que tenemos en esta referencia es al autor a pierlo g y lo vamos a seleccionar seleccionamos a pierlo g y vamos a utilizar la etiqueta autos con asterisco se recomienda que se utilice esta etiqueta debido a la estructura de del autor que está como apellido coma el nombre tiene esta estructura si nosotros utilizamos la etiqueta autos con asterisco le damos clic nos va a marcar los elementos de dicho autor pero antes de darle clic en ok le vamos a dejar no definido se le deja no definido a los autores que pues justamente no nos están indicando un rol al lado a veces si nos indican que se trata del editor del libro o este o el inventor el organizador el coordinador el traductor en este caso no hay un rol para hacer lo que así que le vamos a dejar en no definido y le damos clic en ok y como pueden ustedes observar ya nos dejó la etiqueta de mayor de autor autos adentro nos dejó la etiqueta de peautor peautor es para personal autor para cada uno de los autores aquí solamente teníamos uno pero cuando tenemos más a todos los agrupa dentro de autos y después a cada uno de los autores le pone su etiqueta peautor y dentro de peautor tenemos la etiqueta surname para el apellido y la etiqueta first name para el nombre entonces bueno en este caso ya quedó nuestro autor el siguiente elemento que tenemos es el el año vamos a seleccionarlo en 1982 sin los corchetes nada más el año lo seleccionamos y vamos a utilizar justamente una etiqueta que se llama date que está en esa misma línea de etiquetas debe estar una que se llame date y le damos click y como ya hemos estado viendo el formato para las fechas en el programa pues va a ir por año mes y día en este caso pues no tenemos día no suelen ponerlo para esta fecha y le dejamos así tal cual nos lo dio el programa están los cuatro dígitos en cero correspondientes al mes y bueno le damos click en ok el siguiente elemento que tenemos es un título que va desde labor hasta exchange y la manera que aquí es donde el analista empieza a identificar el tipo de referencia a nosotros vemos que al lado de este título que no está en exclusivas hay un título que se llama cuarto y journal economics entonces podemos saber que labor contracts as part of the exchange todo este título corresponde por lo tanto al título de un artículo por lo tanto vamos a utilizar la etiqueta art title que está en esa última línea más o menos al principio hay una etiqueta que se llama art title y la vamos a utilizar y al darle click si ustedes se fijan antes teníamos el tipo book nosotros al utilizar la etiqueta art title automáticamente nos lo pagó a journal porque es justamente lo que estamos marcando después de de haber marcado el art title vamos a seleccionar el siguiente título que tenemos aquí el siguiente que es el nombre de la el título de la de la revista así que vamos a seleccionar desde quarterly hasta economics y para para los títulos para las las fuentes principales de nuestro de nuestra referencia nosotros vamos a utilizar la etiqueta source se recomienda utilizar la etiqueta source con asterisco porque se ha visto en nuestra experiencia varias veces que pueden estar el autor el autor pudo haber utilizado dos artículos de esta misma revista y entonces esta revista puede estar tanto aquí como en la más adelante aquí son tres referencias pero si hubiera este título si estuviera en otra referencia más adelante nosotros al utilizar el source con asterisco que lo vamos a usar al darle clic ahí abajo reconoce donde donde está más ese nombre de la revista si más abajo se encuentra lo marca ya le pone de una vez la etiqueta source y pues de alguna manera nos ahorra unos clics para eso es el source con asterisco claro que ustedes también pueden utilizar el que no tiene asterisco no hay problema el siguiente elemento que tenemos después del título de la revista son los números que nosotros podemos identificarlos como el número 97 como el volumen y el número que está dentro de los paréntesis como el número de la revista entonces vamos a marcar el 97 con volumen con la etiqueta boli la etiqueta boli está en la última línea y casi hasta el final bueno más bien hasta el final está boli y le damos clic a boli el programa nos seleccionó nada más el número 4 y como ya está seleccionado al 4 lo vamos a identificar con el con la etiqueta y sueno y sueno está en la última línea más o menos a la mitad está y sueno para identificarlo como el número de la revista por lo regular este es el formato que se utiliza por eso es que sabemos que el 97 es el volumen y el 4 dentro del paréntesis es el número y si tuviéramos duda de cuál es el volumen y cuál es el número de la revista que estamos marcando pues simplemente y si lo solemos hacer aquí en cielo el analista va y busca este a la revista para ver si maneja volúmenes incluso en este caso tenemos el podríamos incluso ir a buscar el mismo DOI que nos indica aquí la referencia y ver cuál es el volumen y cuál es el número en caso de tener duda hay una duda si dice hay algún número máximo para citar a un mismo autor u obra es decir cuántas veces se puede aceptar que se cite a un mismo autor independientemente de la cantidad de trabajos de este autor pues al programa en cuanto al programa cielo estrictamente hablando no 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 indica algún error en caso de que eso suceda porque hemos tenido documentos donde el propio documento se trata de toda la obra de un solo autor y en la bibliografía está gran parte de la obra de los autores eso sucede en revistas de ciencias sociales y humanidades eso sí lo hemos visto y no ha marcado el programa de cielo pero eso es en el caso de documentos de ese tipo no sé tal vez depende del del autor y de la de las políticas editoriales de la de la revista pero estrictamente hablando el programa cielo no no marca error al respecto a menos que pongan exactamente lo mismo por ejemplo que que exactamente lo que está en esta referencia lo pongan más adelante el programa cielo lo que sí hace es identificar cuando se repiten toda la información de la referencia pero pues eso no eso sí que yo nunca lo he visto en estos 11 años que llevo trabajando pero sí he visto lo otro que hacen un artículo respecto a la obra de un autor y pues ponen así el autor está en todas las referencias la diferencia pues es el título de la obra eso sí lo he visto pero bueno espero haber respondido la pregunta bueno continuamos el siguiente elemento que tenemos en nuestra referencia es justamente el DOI también ayer ya veían con Juan Carlos un ejemplo de esto el DOI a veces por lo regular viene así en las referencias con el HTTPS y todo esto DOI pero nosotros lo único que vamos a marcar es el numerito vamos a marcar desde el 10 hasta el 99 solo el numerito lo vamos a marcar con la etiqueta PUPIT y se marca así porque es justamente la manera correcta de marcar este elemento la etiqueta se va a ir así correctamente porque si nosotros lo marcamos solo con una URL pues para los sistemas para donde viaje este XML bueno que más adelante se convertirá en XML para donde viaje pues para los sistemas pues va a ser una URL nada más entonces por eso sí es importante que rescatemos bueno que marquemos el número del DOI con la etiqueta PUPIT que está como en medio y que dentro de PUPIT nosotros le indiquemos que ese número se refiere al DOI que estamos marcando un DOI pero si ustedes se fijan aquí tenemos otros identificadores en este caso pues le dejamos DOI y le damos clic en OK de esta manera pues se va perfectamente bien identificado que se trata y ya hemos terminado de marcar nuestra referencia número 1 si no hay más dudas voy a continuar con la referencia número 2 vamos a como en el caso anterior tenemos aquí un primer elemento de nuestra referencia 2 que es al autor el autor es CLAR coma JB vamos a seleccionarlo todo y bueno no es a ustedes pero a mí me ocultó etiquetas anteriores pero con la flechita nos movemos no sé si ustedes están similar a mí y entonces vamos a utilizar nuestra etiqueta de autos con asterisco siempre pues revisen si tuvieran dudas y siguen dentro de las etiquetas de referencias es que ustedes van a ver la primera etiqueta que se llama textred porque si se recuerdan tenemos la etiqueta de autos general y podrían fácilmente confundirse pero siempre que estamos marcando las referencias tenemos que revisar o ver que estemos dentro de dichas etiquetas con textred se dan cuenta si están ahí entonces adelante en esta última línea de etiquetas está la etiqueta de autos con asterisco y vamos a seleccionar esa etiqueta de autos con asterisco nuevamente le vamos a dejar no definido no nos está indicando que se trate de algún coordinador o editor y le vamos a dar clic en ok y como pueden ver lo mismo que pasó arriba el programa nos dejó las etiquetas correctamente bien marcadas está el apellido en su etiqueta subnet y el nombre dentro de su username está la etiqueta de pautor y la etiqueta mayor de autos está correcto como nuestro autor está correcto vamos a marcar el siguiente elemento que es el año es 1899 vamos a seleccionar únicamente el número y vamos a utilizar la etiqueta de date que está más o menos al principio bueno entre el principio y la mitad recuerden que se encuentran en orden alfabético por lo regular vamos a seleccionar date y tal cual nos lo dejó el programa lo dejamos está correctamente y le damos clic en ok tenemos un siguiente elemento en esta referencia que es un título pues lo vamos a seleccionar desde distribution hasta profit vamos a seleccionarlo y como ya hemos visto los títulos de las fuentes de nuestra referencia las vamos a marcar con la etiqueta source que nuevamente recomiendo usen con asterisco si no pueden usar la otra no hay problema si ustedes ya usaron la otra no hay problema le damos clic en source ya les expliqué por qué se utiliza con asterisco este título podría encontrarse más adelante y si se encuentra más adelante el programa lo marcaría el siguiente elemento que tenemos aquí es marmilla varios lo reconocemos como el nombre de una editorial y para ello vamos a utilizar la etiqueta pubname esa etiqueta también está en orden alfabético hacia el final está pubname un poco más allá de la mitad está pubname y nada más vamos a marcar ese ese elemento macmillan con pubname y aquí nos dejó en el tipo de referencia book porque es precisamente eso un libro entonces está correcto ya dejamos marcado nuestra referencia número 2 van bien todos aquí alguna duda respecto a esta referencia si no hay una duda importante o en general podemos continuar con nuestra referencia número 3 y vamos a nuevamente a marcar a nuestro autor que va desde so so un coma g vamos a marcar a seleccionarlo todo y otra vez vamos a utilizar nuestro nuestra etiqueta de autos con asterisco le damos clic y este vamos a dejarle ahí no definido no nos está indicando un rol le damos le dejamos en no definido y le damos clic en ok ya vemos nuevamente que ya nos dejó bien marcado a nuestro autor dejó el apellido donde debe ser en su name y el nombre y en plus name el siguiente elemento que tenemos es el la fecha vamos a seleccionar 2009 y nuevamente vamos a utilizar la etiqueta de que está así que seguimos en la última línea de vamos a utilizar la etiqueta de y otra vez el programa lo dejó tal cual año mes día 4 listo le vamos a dar clic en ok y aquí tenemos un tipo diferente de referencia tenemos un primer título que es o más bien el título que es recursos naturales hasta economía peruana todo eso lo vamos a seleccionar y como ya hemos visto este título es la fuente el título fuente de nuestra referencia y lo vamos a marcar justamente con la etiqueta source nuevamente source con asterisco o sin el vamos a marcar la etiqueta source y aquí tenemos un tipo diferente de de referencia es una una tesis se trata de una tesis ustedes aquí ven unos numeritos pero este este código varios de ustedes o algunos lo conocen bien es el código de un corchete todos los corchetes que contienen los documentos cuando nosotros entramos al programa de marco el marco los convierte a este código y porque hace eso porque como pueden observar el programa utiliza el corchete nosotros todo esto se los explico porque es importante porque cuando ustedes se encuentran en este código del corchete deben poner atención en no seleccionar ningún elemento del código del corchete que les va a marcar error más adelante si lo hacen entonces procuren tomar únicamente los datos sin sin este código que sin ningún elemento entonces vamos a seleccionar desde la palabra doctoral hasta UNAM hasta donde cierra el paréntesis de UNAM sin tomar el ninguna parte del código vamos a seleccionar desde doctoral hasta UNAM y vamos a utilizar una etiqueta que se llama test group o test test grp esa etiqueta está hacia el final en la última línea hacia el final está test grp la la seleccionamos al darle clic les desplegó unas etiquetas hay una línea seguramente les quedó una línea de etiquetas como más cortita empieza esa línea empieza en city se las desplegó porque nosotros lo que vamos a hacer ahora es marcar los elementos de nuestro grupo de nuestra tesis nosotros vamos a marcar la palabra doctoral para indicarle que se trata del grado que es el grado de la tesis que estamos marcando y entonces bueno a mí me desplegó las etiquetas del grupo de de tesis arriba ustedes ubiquen donde está city más o menos adelante está una etiqueta que se llama degree y esa es la que van a utilizar seleccionan la palabra doctoral y luego le dan clic en degree y ya hemos marcado pues el grado de la tesis el siguiente elemento que tenemos para marcar es este alumno aquí pues se recomienda que se seleccione únicamente el nombre de la de la institución sin las siglas para que se vaya el dato más limpio más fácilmente identificable vamos a seleccionar únicamente al título de la al nombre de la institución y después de seleccionarlo nosotros vamos a utilizar la etiqueta or name seguimos dentro de esas etiquetas de test y van a encontrar ahí or name y le dan clic y bueno en este caso nada más nos dieron estos datos son los datos que están en nuestra referencia pero como pueden observar ustedes pueden marcar dentro de una tesis la ciudad el estado el país la fecha incluso si si agregan de qué facultad fue o de qué instituto ahí está en Orbit son las etiquetas que tienen que pueden ustedes marcar y bueno hemos terminado de marcar los elementos de test group como ya terminamos de hacer eso nos salimos de esas etiquetas de test group y hacia el final van a encontrar una flecha que indica subir de nivel le damos clic hacia arriba y nos vamos a encontrar nuevamente con todas las etiquetas mayores de las referencias lo que sigue es que tenemos un número de registro de la de la tesis para ese dato no tenemos una etiqueta en específico va a haber datos que no lo van a tener y cuando es así nosotros podemos utilizar una etiqueta que se llama more info esa etiqueta está en la última línea como hacía la mitad está una etiqueta llamada more info esa es la que van a utilizar le vamos a dar clic ustedes al momento de estar marcando se van a recatar de qué etiquetas disponen para marcar el dato que les indican dentro de su referencia en este caso no hay una etiqueta para el registro de el número de registro de una tesis por eso usamos more es lo que se recomienda y bueno hemos terminado de marcar nuestras tres referencias y espero que todos vayan bien hasta aquí que lo que sigue como vimos con Juan Carlos ayer lo que sigue es que vamos a marcar el cuerpo de nuestro documento el cuerpo del texto vamos a seleccionar ahora desde desde el número uno con todo y el número uno de introducción vamos a seleccionar hasta hasta antes de la bibliografía la conclusión ajá con todas las conclusiones que por supuesto forman parte del cuerpo del texto entonces seleccionamos desde el número uno desde el número uno de introducción hasta el último párrafo de las conclusiones seleccionamos todo y ojo ustedes aquí están en las etiquetas de referencias les recomiendo que una vez que terminan de utilizar un grupo de etiquetas se regresen a encontrar las etiquetas mayores para que después no se pierdan entonces el grupo de etiquetas de referencias empieza con text red pero si ustedes se van hacia el final y encuentran boli hay una flechita que indica nivel superior entonces nos vamos a subir de nivel seguramente les dejo unas etiquetas que se llaman sectar y red hacia el final hay dos en red hay una flecha que indica hacia abajo pero nosotros vamos a utilizar la que está más adelante que indica subir de nivel porque ya marcamos las referencias y vamos a subir otra vez de nivel de tal manera que nosotros vamos a tener ya las etiquetas mayores de todo el programa y no sé si están viendo mi pantalla pero ya estoy en las etiquetas mayores del programa cuando ya estamos ahí en todas las etiquetas mayores del programa vamos a ir y buscar la etiqueta de xml body esa etiqueta de xml body siempre va a estar en la línea donde diga autor esa línea empieza con autor y termina justamente con xml body y le vamos a dar click ahí en xml body y nos va a preguntar las citas en el texto están identificadas por autor fecha y pues como ya vimos estuvimos marcando la respuesta pues es sí para decirle no es en el caso de que las referencias estuvieran con número y por lo regular he visto que las referencias enumeradas las traen las revistas de medicina pero también otras áreas si las referencias estuvieran citadas no como autor fecha sino como en el número nosotros ahí le daríamos click en no pero acá fue así no sé si a ustedes ya les arrojó el programa esta pantalla que está en si les arrojó esta ventana que está en mi pantalla puede que a algunos les tarde un poco por lo que entiendo algunos tienen el programa algo lento espero que todos estén aquí en esta ventana que ya me arrojó el programa y entonces si ustedes se fijan y desde ayer también ya lo veían con Juan Carlos aquí el programa nos muestra esta ventana para verificar que las secciones estén con su nivel correcto que como las identificó el programa porque si recuerdan a los Word se les da un formato previo a iniciar la marcación a las secciones principales se les da un formato de en este caso a la palabra al número uno y la palabra introducción se les agregó tamaño 16 en negritas porque se trata de secciones principales si ustedes se fijan acá tenemos un nivel dos hay una sección de nivel dos la sección principal es el número cuatro y su subsección es este es este relación para los anuales y que como lo identificó como como el nivel dos de esa sección es que estas palabras relación para datos anuales se dejaron en tamaño 14 en negritas así es como el programa identifica los niveles de las secciones en este caso lo hizo correctamente si nosotros no le dimos por alguna razón no le dimos un un formato correcto al al word feliz se puede corregir aquí en la ventana por ejemplo que nosotros nos equivocamos y relación para datos anuales no era un nivel dos sino que se trataba de una sección más de nivel uno pues nosotros aquí le damos en el cuadrito seleccionar y acá abajo tenemos la opción de corregir eso y decirle ah no sabes que se trata de una sección nivel uno la seleccionan le dan clic en corregir y se corregió vieron así es como ustedes pueden corregir en caso de que estén marcando y digan ah no si era una una sección de otro nivel bueno ahora vamos a corregir otra vez porque ahí sí cierres la sección nivel dos también como pueden observar también se puede corregir en caso a veces reconoce las también si le dieron un formato en los manuales está que se requiere para para estructurar el documento Word pero bueno lo que quería era mostrarles que tienen la opción de ustedes de de cambiarle ahí los niveles de sección en caso de que se haya equivocado o que no hayan hecho la la estructuración que se se les haya pasado bueno después de explicarles esto como ya verificamos que nuestros niveles de sección están correctos le vamos a dar clic en ok pues ya vemos que todo está bien y ya nos marcó nuestro xml body pero hay elementos como vieron ayer con Juan Carlos hay elementos que que todavía falta marcar como vemos ya nos puso aquí la etiqueta de de set title nos identificó el el tipo de sección los párrafos aquí tenemos una nota pero como se trata de un documento con traducción más adelante hoy no hoy no va a dar tiempo de ver todo este documento el lunes vamos a ver cómo funciona esto de las notas cuando se trata de documentos traducidos lo siguiente que tenemos es otra sección párrafo párrafo el siguiente elemento que tenemos dentro de nuestro documento que también ya lo han estado viendo pero hay que practicarlo es que tenemos justamente un cuot vamos a seleccionar desde desde la p que abre hasta la p que cierra con todo y los corchetes siempre procuren que sea así lo seleccionamos todo este elemento y vamos a utilizar la etiqueta cuot justamente esa etiqueta está en la primera línea de etiquetas casi hacia el final está cuot le damos clic ahí y ya nos marcó correctamente esta cita lo que el siguiente elemento que tenemos es lo que les mencionaba yo que para esto fue que marcamos primero las referencias y después el body precisamente para que hiciera esto el programa para que nos reconociera y nos pusiera la etiqueta automáticamente de la del cruce de referencia como nosotros marcamos a este autor con su año lo identificó precisamente como la referencia uno y es justamente la referencia uno así que lo dejo correcto lo siguiente tenemos otra otra sección con su párrafo este es un ejemplo por supuesto que nosotros hicimos para ustedes para que para una mejor dinámica del taller van a ver estos pero fue puesto para la práctica tenemos aquí la etiqueta de la sección y aquí es donde vemos a la subsección aquí es donde vemos cómo funcionó eso que estábamos viendo hace rato y si ustedes se fijan estas letras están en tamaño 16 negritas la subsección se deja en tamaño no sé si se alcanza a ver tamaño 14 negritas así es como se estructura pero en cielo tenemos los manuales si tienen duda al respecto el siguiente elemento que tenemos que ya veían ayer con Juan Carlos son las son las listas hay que practicarlas una vez más vamos a a seleccionar en este caso hay dos elementos de la lista el paréntesis vamos a seleccionar desde la desde la p que abre hasta la p que cierra de 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 nuestra lista y vamos a utilizar la etiqueta de list esa etiqueta de list está al inicio más o menos está en la primera línea de etiquetas más o menos a la mitad hacia la mitad de esta list con asterisco se recomienda que se ponga que se use el asterisco precisamente para que marque automáticamente los elementos de la lista entonces aquí vamos a ver de qué tipo de lista se trata como pueden ver pues aquí tenemos unos unas letras minúsculas y eso es lo que vamos a buscar vamos a seleccionar que la lista es ordenada y el carácter de típico es un carácter alfabético en minúscula tenemos otros tipos de lista que también ayer ya venían con contarlos en este caso es el el carácter alfabético es en minúscula lo seleccionamos y le damos clic en ok y bueno a mí me mostró este este mensaje pero no no le hagan caso este como vemos ya nos nos marcó la etiqueta mayor de lista y cada cada elemento de esa lista lo marca con la etiqueta list ya está puesta nuestra nuestras etiquetas de lista está ok ahí y tenemos un siguiente elemento que eso también este ejemplo también se lo podrían encontrar constantemente nosotros lo hemos visto que mencionan a las figuras como figuras uno y dos si ustedes se fijan aquí es donde entra otra vez el asunto de la estructuración del board el programa identificó que aquí está haciendo un cruce de figuras de una figura porque se puso la letra F en mayúscula sin embargo pues para la figura número 2 pues como no no tenía la palabra figura no lo identificó pero nosotros lo tenemos que marcar la figura 1 pues ya está puesta entonces vamos a marcar ahora el cruce de la referencia de la figura 2 vamos a seleccionar únicamente el número 2 y eso lo vamos para marcar ese cruce vamos a utilizar una etiqueta que se llama XREF esa etiqueta XREF está en la primera línea de etiquetas al final hasta el final hay una etiqueta llamada XREF la vamos a seleccionar para XREF como ustedes ya estuvieron viendo hay varios tipos de cruces estos son dentro del programa estos son los elementos que van a tener o que pueden tener su cruce en este caso estamos haciendo el cruce de una figura precisamente vamos a ir a buscar figura como podemos ver el prefijo para las figuras y ese es como se puede incluir la letra F y vamos a hacer en este caso el cruce de la figura 2 entonces vamos a teclear F2 y nuevamente si ustedes tuvieran duda de que que prefijo es para los elementos aquí en la página de cielo lo tienen les recomiendo que ahorita que van a iniciar a marcar pues lo tengan abierto para que seguien un poco más o con los videos que quedan grabados vamos a seleccionar el tipo figura y le vamos a poner en RID F2 en minúscula es otro otro elemento importante que se debe hacer es poner los prefijos en minúscula entonces vamos a poner F2 y le damos clic en ok y ya hemos hecho nuestro cruce de la figura 2 lo siguiente que tenemos es el cruce de la referencia 2 que está correcto el programa nuevamente identificó correctamente al cruce de la referencia 2 tenemos un ahora si ya tenemos el elemento de las figuras ya tenemos a la figura como tal y aquí nuevamente la estructuración del Word pues es importante para que el programa reconozca automáticamente los elementos que ya veían ayer con Juan Carlos vamos a seleccionar desde la P que abre de fuentes elaboración propia hasta la P que cierra de figura 1 2013 con todo y los corchetes así tal cual lo estoy seleccionando este tal cual lo estoy seleccionando ustedes seleccionan todo y vamos a utilizar una etiqueta que se llama FIGRP pero solita está en la primera línea de etiquetas más o menos como hacia la mitad está una etiqueta que se llama FIGRP en singular esa es la que vamos a utilizar la otra la que está en plural no no ha sido funcional este programa lo desarrollaron así dejaron por ahí unas cosas entre esas esta que no no solemos utilizar la que se utiliza es esta FIGRP le vamos a dar clic ahí y nos y le vamos a poner que se trata de la figura 1 precisamente ya nos dio por default el prefijo y el número así que le dejamos así y le damos clic en ok y como pueden ver pues ya nos puso la etiqueta para para la imagen y nos puso la etiqueta de label para el nombre que es figura 1 y la etiqueta de caption para el título de dicha figura pero aquí tenemos un elemento que no reconoce automáticamente pero lo tenemos que marcar que se trata de la fuente de la de esta imagen que es fuente de elaboración propia vamos a seleccionar todo ese texto y lo vamos a marcar justamente con una etiqueta que se llama ATRI esa etiqueta seguramente cuando nosotros pusimos la etiqueta de figure seguramente ustedes les dejó desplegado ya sea arriba o abajo ustedes un grupo de etiquetas que quedaron cortitas hay una fila cortita de etiquetas en esa fila corta de etiquetas van a encontrar ustedes la etiqueta ATRI y la van a seleccionar y ya quedó correctamente marcada nuestra figura ahora vamos a marcar nuestra figura 2 esto sirve para para practicar y más adelante ustedes van a practicar mucho este en esa en esa etiqueta en esa línea de etiquetas esa línea cortita de etiquetas donde dice caption hacia el final hay una flecha que indica subir de nivel vamos a subir de nivel donde está caption hay dos flechas pero nosotros vamos a usar la que sube de nivel para encontrar nuevamente nuestras etiquetas mayores porque nuevamente vamos a utilizar la etiqueta singular PIG GRP que está más o menos hacia la mitad de de la primera línea de etiquetas la vamos a seleccionar y vamos a ya el programa como ya identificó que marcamos la F1 automáticamente nos dice pues se trata de la F2 y le dejamos así y le damos clic en ok como pueden observar aquí ya marcó correctamente los elementos nuevamente el único elemento que no marcó pues fue la fuente nuevamente vamos a utilizar esa etiqueta ATI que está en la de la de la línea más corta de etiquetas ahí ustedes van a ver la etiqueta ATI y la vamos a seleccionar y ya con esto está marcada nuestra figura 2 hasta aquí hay alguna duda espero que todos vayan más o menos igual ok entonces vamos a salirnos de una vez de las etiquetas de figura para no confundirnos después donde está de la línea más corta de etiquetas ustedes van a ver hasta el final una que se llama caption y van a ver una flecha que indica hacia arriba y damos clic y otra vez estamos en las etiquetas mayores veamos que más se puede marcar en este en este documento pues ya nada más hasta aquí hemos terminado de marcar la parte en español de nuestro documento de traducción pero ahora vamos con la parte en inglés y aquí me voy a ir lo más lenta posible porque necesito que ustedes no se vayan a perder en las en las etiquetas porque ya vamos a entrar a la etiqueta de su documento entonces vamos a seleccionar desde y otra cosa si ustedes se fijan aquí lo único que se repitió fue el título de la sección y ya si ustedes se fijan no tenemos ya los elementos de arriba de arriba si ustedes se fijan nosotros en la en la parte de la traducción ya no tenemos el DOI ya no tenemos este a los autores y a la facilidad me parece que ya no ya no solamente tenemos pues lo que sí es está siendo traducido porque pues lo otro no 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 tiene traducción entonces vamos a seleccionar desde la desde el título de nuestra sección que se llama Scientific Articles desde ahí vamos a seleccionar hasta hasta otra vez hasta el final de las conclusiones y mucho ojo aquí no vayan traten de de no de seleccionar el corchete de de la etiqueta que cierra de dos la etiqueta rosita esa tengan cuidado de nada más seleccionar hasta el punto final del texto que en este caso Productivity Productivity punto hasta ahí se selecciona no vayan a a a seleccionar el corchete rosita que está porque si no 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 les va a dejar insertar la etiqueta este bueno ya una vez que tienen seleccionado todo nuestro sub documento vamos a utilizar justamente una etiqueta que se llama sub doc esa etiqueta está en la en la última línea de mis etiquetas hacia el final hay una etiqueta que se llama sub doc vamos a darle clic ahí y les va a arrojar esta pantalla esta ventana perdón y vamos a identificar a los sub documentos con la con el prefijo S y bueno en este caso se trata de la primera traducción les digo puede haber más lo vamos a identificar con el ID S1 y para el tipo de sub documento estamos matando una traducción este es el que vamos a utilizar pero como pueden ustedes observar también se pueden marcar abstracts cartas y réplicas estos estos dos últimos he visto que se utilizan más en las revistas de medicina son los por lo regular son los que utilizamos más traducción cartas y réplicas en este caso vamos a utilizar este la el tipo de sub documento translation en cuanto al idioma pues como ya vimos la traducción de este documento es el inglés le damos clic en inglés y por supuesto pues tenemos muchas otras opciones ya lo seleccionamos y le damos clic en ok y como pueden observar no le hagan caso a mi al mensaje de mi de mi web seguramente ustedes no lo saben como pueden observar ya nos puso aquí la etiqueta que estábamos del recuadro que estábamos llenando y si ustedes se fijan y aquí por eso es que deben tener mucho cuidado si ustedes se fijan acá arriba nos abrió nos desplegó el programa otras etiquetas y si ustedes se fijan tiene etiquetas bastante parecidas a las etiquetas principales miren sin embargo pues son etiquetas que están dentro de sub doc no son las etiquetas principales están dentro de sub doc y que ustedes como van a saber cuando están adentro de las etiquetas de sub doc lo van a saber porque en xml body al lado ustedes van a ver aquí estas flechas dos flechas sobre todo esta que indica hacia arriba ahí es cuando ustedes saben que están en etiquetas de sub doc para que no las confundan con las etiquetas principales la etiqueta principal en xml body solo tiene una flecha en las etiquetas de sub doc hay dos digo para que porque ahorita que vamos a estar utilizando las las etiquetas constantemente es como un tip para que se puedan habilitar en lo que en lo que aprenden donde están las etiquetas entonces ya que nos desplegó las etiquetas de sub documento del programa vamos a empezar a marcar el primer elemento que es la sección el título de la sección del documento y como ya vimos para el título de la sección de los documentos es la etiqueta top title esa etiqueta top title está hacia hacia el final de la línea de la última línea de etiquetas que empiezan con abstract en esa en esa última línea hacia el final está top title y lo seleccionamos aquí sí en el en el sub documento pues ya no nos reconoce automáticamente estos elementos como lo reconoció arriba porque pues es un sub documento el siguiente elemento que tenemos pues es el título de la del documento de nuestra traducción así que vamos a seleccionarlo el título de documento traducido y vamos a utilizar así como arriba para el título hay una etiqueta top title aquí también en sub documento tenemos una etiqueta llamada top title que está en la última línea de etiquetas casi así en medio está top title y ya les pone por default pues que está en inglés el título le dejamos en inglés le damos clic en octane cualquier duda que tengan como dicen o le dicen bueno mis compañeros los atenderán el siguiente elemento que tenemos de nuestra traducción es el abstract y así como allá arriba lo hicimos vamos a seleccionar desde la palabra abstract hasta el punto final del el párrafo del abstract lo vamos a seleccionar y ah bueno ojo aquí en el en el título del del documento nos desplegó estas dos etiquetas de sub title y alt type pero no esas no las vamos a utilizar vamos a subirlos de nivel a las etiquetas del sub documento porque tenemos que utilizar la etiqueta xml abstract por eso es que les digo que hay que tener cuidado que seguimos dentro de las etiquetas del sub documento porque si recuerdan arriba tenemos otra que se llama igual entonces así es como se dan cuenta que seguimos en sub documento seleccionan todo el abstract y le damos clic en la etiqueta xml abstract ya nos desplegó esta esta ventana y le damos clic en ok porque nos dejó correctamente el idioma y ya está marcada nos seleccionó las keywords y también para las keywords vamos a utilizar también una etiqueta que se llama kwdgrp con asterisco esa etiqueta está en la línea en la última línea de etiquetas también más o menos a la mitad está kwdgrp con asterisco lo seleccionamos ya nos da por default el que están en inglés entonces le damos clic en ok como pueden observar pues ya está todo marcado ese es el pequeño front de nuestra de nuestra traducción y bueno aquí como ya marcamos las referencias les digo que se marcan una sola vez porque pues esas referencias están citadas arriba y abajo entonces no es necesario marcarlas además que no hay traducción para para ellos y por lo regular pues la citan pues tal cual ¿no? esto está en español esto está en inglés etc. entonces como no hay referencias bueno ya se marcaron las referencias vamos a marcar pues directamente aquí sí podemos irnos directamente a marcar nuestro xml entonces vamos a seleccionar desde el número uno de introducción hasta el punto final del párrafo de conclusions hasta productivity punto y aquí también como ustedes ven ya nos puso está ahí la etiqueta de subdoc también aquí hay que tener cuidado de no de no este tomar el corchete de subdoc porque no no los dejaría poner la etiqueta entonces hay que tener cuidado de solo el texto con su punto final ya que lo tenemos seleccionado vamos a utilizar justamente la etiqueta xml body seguimos en las etiquetas de subdoc en la última línea hacia el final está xml body y le damos clic para saber que siguen que siguen ahí de todas maneras si estuvieran en las etiquetas principales no les dejaría insertar el xml body de las etiquetas principales porque recordemos que las etiquetas son jerárquicas entonces vamos a utilizar xml body no sé si todos van hasta aquí bien si hay dudas o van muy atrasados siento que voy algo rápido ustedes me dicen si tienen alguna duda o van muy atrasados pues no hay ninguna pregunta en el chat ni manitas levantadas entonces parece que todo va bien este patín ok gracias Juan Carlos bueno entonces ya vamos a ver nada más esto por hoy y ya como pueden observar en esta ventana ya se desplegaron otra vez los niveles de las secciones y vemos y vemos que los identificó bien en este caso incluso tienen ahí una tipografía diferente pero así lo manejó esta revista recordemos que este ejemplo es se tomó parte de varios de varios documentos que no se preocupen lo importante aquí es que estén bien identificados los niveles de las secciones que como podemos observar así es están bien identificados si no los tuvieran bueno ya ya les expliqué lo que se puede hacer si no tuvieran entonces como todo está correctamente en los cuanto a los niveles de las de las secciones del documento le damos clic en ok al darle clic en ok ya nos marcó nuestro xml body de la parte en inglés yo creo bueno faltan cuatro minutos para que termine la sesión por mi parte lo voy a dejar hasta aquí porque mejor el lunes vamos a retomar a partir de de aquí porque aquí es donde viene el asunto de lo que les explicaba ayer de los ID mañana el lunes les explicaré entonces por mi parte lo dejo hasta aquí el lunes veremos el xml body de la traducción y la nota 7 gracias